Hagamos otro producto para tejer y vender usando sobrantes de hilo Con hilo de algodón de 6 hebras color verde y aguja de crochet 2.5 milímetros comenzamos tejiendo una cadenita de 8 puntos 5, 6, 7, 8 Ahora vamos a empezar a tejer acá, en la cuarta cadenita Empezamos haciendo dos varetas o puntos altos Primera Segunda En el punto 2 vamos a tejer una vareta En el punto 3 vamos a tejer una vareta En el cuarto una media vareta En el quinto un punto bajo Y en el sexto un punto bajo Continuamos con una cadena al aire y vamos a tejer del otro lado de la cadenita Empezamos con un punto bajo en el primer punto Un punto bajo en el segundo Media vareta en el tercero Vareta en el cuarto Vareta en el quinto Y en el sexto vamos a tejer tres varetas o puntos altos Segunda Tercera Cerramos acá con un punto deslizado y ahora vamos a tejer un pequeño borde Hacemos una cadena al aire y en el punto siguiente punto deslizado Cadena al aire, punto deslizado Y repetimos lo mismo durante toda la vuelta Al terminar dejamos hilito para esconder Enhebramos el hilo y lo perdemos en la parte de atrás Tejemos este patrón una vez más Con hilo de algodón de 3 hebras color amarillo y aguja de crochet 2.5 milímetros Comenzamos tejiendo una cadenita de 14 puntos Terminamos y ahora vamos a empezar a tejer acá en la quinta cadenita Y vamos a hacer un punto deslizado Luego cuatro cadenas al aire Y en el punto número 2 punto deslizado Y una vez más cuatro cadenas al aire Y en el punto número 3 punto deslizado o punto raso Y repetimos lo mismo durante toda la hilera Siempre cuatro cadenas y luego punto deslizado Acá estoy terminando y finalizo con un punto deslizado en el último punto Dejo un hilito corto y ahora con pistola de silicona Voy a ir pegando y cerrando el tejido Ojo para no quemarse Con hilo de algodón de 6 hebras color blanco y aguja de crochet 2.5 milímetros Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos Estiramos y cerramos con un punto deslizado Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos Es decir dos puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior Tercer aumento Sexto aumento Pasamos a la vuelta 3 Empezamos haciendo un punto deslizado en el primer punto Luego tejemos 3 cadenas al aire Y ahora en el primer punto vamos a hacer una vareta o punto alto Continuamos con dos varetas dobles Esta sería la primera La vareta doble se hace tomando hilo dos veces Pinchamos, traemos hilo, tomamos hilo y pasamos por dos lazadas Luego por otras dos y luego por otras dos Pasamos al punto 2 y en este punto vamos a hacer cuatro varetas dobles Primera Segunda Tercera Cuarta Y ahora en el punto número 3 vamos a hacer dos varetas dobles Una vareta Tres cadenas al aire Y finalizamos con un punto deslizado en el punto número 3 Y así nos va a quedar Ahora vamos a tejer tres cadenas al aire Damos vuelta el tejido Saltamos acá y acá vamos a enganchar estas hebritas Y hacemos un punto deslizado Y empezamos a tejer acá en este huequito que nos va a quedar de las tres cadenas Ahí es donde vamos a empezar a tejer Y qué vamos a hacer Empezamos con tres cadenas al aire Y dentro de este espacio vamos a hacer una vareta Dos varetas dobles Y ahora continuamos tejiendo sobre el círculo Sobre el punto 4 del círculo Y en el punto 4 vamos a hacer cuatro varetas dobles Primera Segunda Tercera Cuarta Y en el punto 5 del círculo vamos a hacer dos varetas dobles Una vareta Tres cadenas al aire Y punto deslizado Y vamos a continuar haciendo lo mismo durante toda la vuelta Vamos otra vez Tres cadenas al aire Damos vuelta el tejido Enganchamos acá en la parte de atrás Hacemos un punto deslizado Y empezamos a tejer en el espacio Hacemos tres cadenas al aire Y en ese espacio tejemos una vareta Y dos varetas dobles En el punto 6 hacemos cuatro varetas dobles Primera Segunda Tercera Cuarta Y en el punto 7 hacemos dos varetas dobles Una vareta, tres cadenas y punto deslizado Llegué al último pétalo Y te quiero mostrar cómo se termina Empezamos igual Tres cadenas Enganchamos en la parte de atrás Hacemos un punto deslizado Y luego tejemos tres cadenas al aire Una vareta Dos varetas dobles Y ahora en el último punto del círculo Vamos a hacer las cuatro varetas dobles Segunda Tercera Y cuarta Y la última parte La vamos a tejer en el primer punto Acá En el primer punto Entonces acá Vamos a pinchar Y vamos a hacer Dos varetas dobles Una vareta Tres cadenas al aire Y punto deslizado Dejamos hilito para esconder Enhebramos el hilo Y lo pasamos de adelante hacia atrás Y finalizo haciendo un nudito Con el hilo del anillo mágico Es hora del armado Con pistola de silicona Voy a aplicar esto a una hebilla para el cabello Entonces pego una hojita Acá pego la segunda Pego la florcita Cuidado para no quemarse Y por último Pego el centro de la flor Y listo Así de rápido y fácil Hicimos estas sevillas florales Hermosas A mí me encanta tejer esta flor Es diferente Es súper original Y queda preciosa El hecho de que tenga los pétalos superpuestos Hace que la florcita sea extra especial Antes que me olvide Este patrón no es mío El tutorial lo vi en YouTube Y la autora es esta diseñadora Díganme abajo en los comentarios Si quieren que compartan más tutoriales fáciles y rápidos Para tejer y vender como este Espero que les haya gustado Y será hasta la próxima ¡Gracias!